Muy bien, buenos días a todas y todos. Entonces vamos a dar comienzo a la reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que había sido citada para el día de la fecha, a las 10.30 horas, a los efectos de tratar cuatro expedientes, el 3203 del 2022 de Daniel Goyán, modificación del artículo 20B sobre exenciones a trabajadores de la salud por los ingresos que sean las cuatro guardias mensuales en servicio de emergencia. El 0071S del 2001, por el cual se transfiere a título gratuito diversos inmuebles, es propiedad del Estado Nacional, la Municipalidad de Río Turbio, Provincia de Santa Cruz, viene de legislación general con dictamen, falta el dictamen de presupuesto. El 3.158 de 2021 declara ese monumento histórico nacional a la Reserva Natural, el destino de la Provincia de Buenos Aires. El 0022 del 2022, proyecto de ley en revisión por el cual se acepta la sesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuados por la Provincia de Tucumán al Estado Nacional para integrar el Parque Nacional a Conquija, viene de legislación general sin modificaciones. Con ese orden del día, damos comienzo a la sesión. El diputado Palazzo me pidió la palabra. Sí, gracias Presidente. Buen día a todas y todos. Es para proponer desde nuestro bloque al diputado Casareto como secretario de la Comisión, ya que se reincorpora nuevamente, es un trámite administrativo normal. Pueden oponerse. Gracias. Hay uno de acuerdo. Uno para otro. Claro, por eso digo, pueden oponerse. Bien. Supongo que hay acuerdo. Avanzamos. Entonces, comenzamos con el tratamiento en el orden que los he mencionado para considerar el 3203, modificación del artículo 20B sobre exención a trabajadores de la salud por los ingresos que exceden a los cuatro guardias mensuales en servicio de emergencia. Tiene la palabra el diputado Daniel Goyán. Bueno, gracias Presidente. Primero, agradecerle sinceramente a usted y a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Nacional por la rapidez con que tomaron en cuenta este proyecto que intenta resolver un problema serio que ahora vamos a explicar un poco. También agradecer la presencia de algunos representantes de los gremios de profesionales y trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, los que han podido llegar porque esto salió muy rápidamente, pero que cuenta con el aval obviamente de todos los gremios y las representaciones de los trabajadores y trabajadoras, no solamente médicos, sino de todas las especialidades, de todos aquellos que hacen guardias en los centros de salud públicos y privados de todo el país. Miren, acá tenemos un problema, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos más o menos unas 4.600 centros de salud, instituciones de salud que tienen internación. De los cuales 2.473 tienen internación general, pediátrica, materno-infantil, si le agregamos 350 más de salud mental, que es donde radica el principal problema. Tenemos que las guardias no se están cubriendo y es un problema sanitario, de salud pública serio, que afecta a todos los subsectores, por otro lado, subsector público, subsector privado, fundamentalmente dentro del subsector privado las instituciones pequeñas y medianas, prestadores de servicios de salud, pero todas son afectadas, y todo el sistema de obras sociales, ya sean las obras sociales nacionales, provinciales, de fuerzas armadas, de universidades. Es decir, hay un problema que tiene que ver con que los profesionales, y no solo los profesionales, algunos casos especiales también de técnicos, de la salud, al cubrir más de 4 guardias, que son los que generalmente tienen asignadas por mes, les representa que hacen más guardias, pero entran a pagar impuestos a las ganancias o cambian de categoría, y entonces no las quieren hacer. Fácticamente lo que está sucediendo en todo el país es eso, no se pueden cubrir las guardias. Nosotros tenemos en los centros de salud guardias generales, guardias de pediatría, UTI de adultos, UTI pediátrica, neonatal, guardias traumatológicas, etc. Hay otros tipos de guardias. Pero básicamente estas son las que representan el principal problema. Esto se subsanó durante la pandemia porque a través del DNU que fue conocido se eximió de pagar impuestos a las ganancias a este personal de salud. Pero luego, en septiembre, volvió el problema que ya venía de hace mucho tiempo y se agudizó. Es decir, nosotros tenemos hospitales, nosotros hemos sido directores de hospitales, donde uno tiene la planta permanente para una guardia asegurada de cuatro días de la semana o cinco a veces. Esto ocurre en casi todos los centros de salud. Y después tiene que salir a cubrir. Pero también tienen los problemas de las guardias que, por ausentismo, por enfermedad, enfermedades profesionales, accidentes laborables, renuncias al cargo que luego hay que ir a salir, a buscar a alguien que reemplace, que tenga todas las acreditaciones, las habilitaciones, que pueda en determinado tipo de efectores públicos trabajar. Porque también ahí hay requisitos. Y bueno, durante todo ese tiempo, los directores de los hospitales se quedan sin posibilidad de cubrir las guardias. ¿Por qué? Porque normalmente uno apela a los que ya están trabajando dentro del sistema y le ofrece hacer una guardia más. Pero bueno, pasa esto que decimos, entra dentro de una categoría diferente o pagar impuestos a las ganancias, entonces no les conviene. Nadie quiere reemplazar. Aparecen prácticas de pagar en negro, que tampoco son nada sanas. Pero a veces la desesperación es lo único que se puede apelar para poder cubrir las guardias. Bueno, el sistema en ese sentido está en crisis. Este proyecto prácticamente no tiene ningún impacto de afectación en el presupuesto porque ya no las están haciendo, es decir, no pagan el excedente porque no las hacen a las guardias, porque no les conviene. Entonces, al hacer esta exención no es que vamos a hacer que algo que se pagaba deje de pagarse. Lo que está sucediendo ahora es que el ajuste se hace sobre que no se presta el servicio. Yo otro día estaba en Campana, por ejemplo, y me decían, acá, entre la clínica del sector privado, el de la metalúrgica y el hospital público, estamos pudiendo garantizar una guardia para Campana. Entre los tres. Es un buen ejercicio de asociación para integrar el sistema, pero esto está hecho en base a una necesidad que hace que las guardias, obviamente, no cubran las necesidades, porque hacen falta tres, no una, en esa ciudad. Digo esto que es importante porque también estamos hablando del sistema de asociación integral de salud y después de la pandemia muchas de estas cosas se dieron. Por ejemplo, estos tres servicios de salud, público, privado y de obras sociales, hoy comparten su resonador magnético, su tomógrafo y distintas especialidades que antes hacían por separado y gastaban porque había capacidad ociosa. Pero bueno, en este caso una necesidad para dar cuenta de un déficit. Entonces, nosotros hemos presentado este proyecto de ley que creemos que es un pedido, una demanda que hemos recibido en todo el país. No es una cuestión que nos parece, una cuestión de sensaciones, sino que es una cuestión de una demanda concreta que hemos recibido en todo el país. Bueno, hay una estimación, obviamente son datos muy difíciles de relevar con precisión porque depende de variables. Por ejemplo, cuando sube el piso del mínimo no imponible, algunos calculan y hacen dos guardias más porque no los va a afectar, pero después cuando se va quedando retrasado vuelven a no querer hacer las guardias. Ya hay una serie de variables, pero más o menos se calcula que hay un 20 o 25% del sistema de guardias del país que está en una tensión permanente. Y esa tensión hace que varias veces al año esas guardias, como les decía, queden descubiertas. Entonces, lo que estamos planteando no es un problema presupuestario, no hay afectación, como se dijo. Acá el ajuste se está haciendo, pero sobre la calidad y cantidad de servicios de salud que se prestan en guardias de todo tipo. Es un problema sanitario serio. Y es por eso que pedimos que se dictamine a favor de este proyecto, porque estamos absolutamente convencidos que va a ayudar a resolver un problema y que es en beneficio de la salud pública de todos y todas. Gracias. Gracias, diputado. Me pido la palabra el diputado Tetás. Muy bien, Daniel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hola, ahí está. Gracias, señor presidente. Presidente, en primer lugar, quiero celebrar que el doctor Goyán ha descubierto cómo funcionan los impuestos. Es decir, efectivamente, los impuestos desincentivan la actividad. Son un desincentivo a la actividad. Y ese desincentivo a la actividad funciona exactamente como lo describió el doctor Goyán. Lo describió con lujo de detalles. Es decir, desalientan la actividad adicional. Y pasa en todas las actividades. Si el problema grave de los impuestos es que ese efecto que está denunciando el doctor Goyán, particularmente para el caso de los médicos, se verifica en todas las actividades. En la fábrica, por ejemplo, los trabajadores no quieren hacer horas extras adicionales por el mismo problema. Algunos docentes no quieren tomar un cargo adicional, o no quieren tomar alguna hora adicional de clase por el mismo problema. Es decir, en todas las actividades económicas se verifica esa misma situación. El impuesto desalienta la actividad. Así que celebro que haya una propuesta para bajar impuestos. Es una buena idea siempre bajar impuestos. Genera claro la situación de que uno va a decir, bueno, pero ¿por qué para el médico y no para el docente y no para el investigador y no para el operario de la fábrica de neumáticos y no para que también están ahora en un conflicto y que podríamos resolverlo si bajáramos este impuesto porque podrían las horas que trabajan cobrarlas con un poco más de dinero. Es decir, hay un problema de análisis parcial. Cuando uno mira el análisis parcial que está haciendo el doctor Goyán, es brillante, está bien, es correcto el análisis, el efecto del impuesto sobre la actividad que está denunciando el doctor ocurre de esa manera. El problema es que ocurre en todo el resto de las actividades de la economía. Por otro lado, hay un problema adicional que me gustaría tener alguna precisión, se la pregunto al doctor si la tiene o capaz que alguno de los sectores gremiales que han venido lo tienen, que es el problema del monotributo. Es decir, muchos de los médicos que están haciendo guardias, lo mismo pasa en otras actividades económicas, no es que haya un problema de los médicos. Son monotributistas. Entonces, no quieren hacer la guardia adicional, pero no porque la guardia adicional tenga un problema con ganancias, sino porque obviamente al facturar un poco más se pasan del mínimo del monotributo y automáticamente se van a ganancias. Razón por la cual, y yo quiero hacer una pregunta, señor Presidente, de esta comisión, porque el doctor Goyán agradeció la celeridad con la cual se estaba tratando su proyecto. Nosotros presentamos un proyecto hace ya varios meses para modificar el monotributo, justamente para resolver este problema que está denunciando Goyán. Y a mí me gustaría saber cuántos de los que hacen guardias son monotributistas y cuántos pagan ganancias, porque mi sospecha es que son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan ganancias. Y nosotros hicimos una propuesta para resolver ese problema. Es más, tuvimos que hacer un artículo 109 para que usted, por favor, tratara el tema. Y usted no ha querido tratar el tema del proyecto ese. Me ha dicho en numerosas oportunidades que usted no estaba obligado a tratarlo con la celeridad que nosotros pedíamos, que ya iba a ver cuándo era conveniente tratarlo. Pues bien, le pido, por favor, que lo tratemos en esta oportunidad. Que traigamos el mismo tema, porque es sobre el mismo problema. Bueno, buena parte, nosotros lo que corregimos en ese proyecto es que nosotros resolvemos este problema que denuncia Goyán. Es decir, que si la gente factura un poco más en el monotributo, el impuesto a las ganancias que pague sea sobre el adicional y no se cambie, porque este es el drama. Y cierro con esto, quiero ser breve con esto. Hay un problema adicional que no mencionó el doctor Goyán, pero que sí ocurre en la realidad, con todos los trabajadores. Por la naturaleza, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, pero se liquida de manera mensual a los trabajadores en relación de dependencia. Y esto genera un problema, que por la dinámica de liquidación en cada lugar, a veces un trabajador que hace más horas en un mes cobra menos y cree entonces que no le conviene hacer la hora extra porque termina cobrando de bolsillo menos por la forma en que le fue liquidado el impuesto. Nunca, este es un mito, el impuesto nunca se puede llevar más del 35% de la hora extra adicional que hace ese trabajador. No puede, porque está diseñado para que no sea así. El impuesto a las ganancias hoy no puede llevarse más del 35% de la hora extra del trabajador. Pero el trabajador, si usted hace una encuesta en los hospitales, lo mismo se le hace en las fábricas, por ejemplo. Muchos trabajadores no hacen las horas extras en las fábricas, estoy seguro que en los hospitales pasa lo mismo, porque creen que en realidad la hora extra se la lleva completamente el impuesto a las ganancias. Y no les conviene y terminan perdiendo plata. Esto es particularmente cierto para el monotributista. Y no la resuelve la propuesta que está haciendo el doctor Goyán, no resuelve este problema, y la propuesta que hicimos nosotros sí la resuelve en el monotributo. Porque el monotributista, ese sí es un caso que por el mal diseño del salto del monotributo a régimen de responsabilidad y cripto, está tan mal diseñado ese salto que hace que sea confiscatorio el salto. O sea, una persona que gana 50.000 pesos más que el límite del monotributo y tiene que pasar a responsable y cripto, termina después de impuestos ganando menos que el monotributista de la última categoría. O sea, eso es un problema del diseño del impuesto, está mal. Es una oportunidad para corregirlo. Si ahora lo está planteando el doctor Goyán con tanta claridad el problema que generan los impuestos, y con tanta claridad el problema de desaliento de la actividad que es necesaria, porque seguro que las guardias son necesarias, como son necesarias los trabajadores que hacen horas extras en una fábrica de cualquier naturaleza en Argentina, faltan insumos, falta un montón de actividad productiva. Necesitamos que haya más producción en Argentina, y es insólito que el sistema tributario frena a gente que quiere trabajar más. Nosotros tenemos que darle incentivos justamente para que todo el que quiere trabajar más puede hacerlo. Entonces, yo lo que invito, quiero pedirle al doctor Goyán particularmente, que en vez de hacer un dictamen hoy del proyecto este, traigamos el tratamiento también del monotributo respecto a la reforma que estamos proponiendo y hagamos algún tipo de consideración más general, que también salve el caso de los médicos que están en el monotributo, que si me puede decir el dato, seguramente estoy seguro que son más que los que están en responsabilidad del inscrito, capaz que usted lo tiene, con precisión. Pero también podemos salvar el resto de los trabajadores que están en una situación similar. Me parece una gran oportunidad y le pido que tenga la misma celeridad, señor Presidente, para tratar los temas que enviamos nosotros también. Muchas gracias. Doctor Goyán me pidió una aclaración. Sí, un par de cosas y luego un par de representantes de los gremios van a responder esa parte que el diputado Tetás le preguntó, consultó. No, pero no habilitemos. Ah, ¿no? No. Bueno. No. Bueno. Disculpen, pero quedamos en que íbamos... No, no, era para responder la pregunta. Sí, pero no importa. Ah, listo. Bueno, no, miren, este es un tema de salud pública, ¿no? Es un tema que nos afecta a todos. Creo que después de la pandemia quedó claro eso de que nosotros teníamos que resolver un problema de salud pública porque si no, no podíamos seguir con la vida en el mundo, la vida normal. Y creo que también, en cierta manera, es, por otro lado, una reparación parcial, seguramente, pero una reparación, un reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la salud, fundamentalmente a aquellos que hacen guardia, que es una actividad bastante estresante. Nosotros estamos presentando este proyecto con la única idea de hacer funcionar algo que no está funcionando y que es diferente a lo que pasa con otras actividades porque, créanme, que uno en una fábrica puede conseguir un reemplazo si alguien no hace horas extras, pero en esto la cantidad de ofertas es absolutamente limitada y cuando no hay, no hay, que es lo que estamos padeciendo. No hay reemplazo de otro médico por otro médico, no hay. Eso es lo que está sucediendo, prácticamente. Por otro lado, también lo hemos conversado con todos los gremios que tienen sus obras sociales y que tienen este mismo problema. Porque yo también les dije, bueno, mire, este es un problema particular, pero no es cuestión después que todos los gremios salgan, y eso está dicho en el fundamento, ¿no? En el fundamento de la ley. Que todos los gremios salgan a pedir lo mismo. Porque ahí sí, obviamente, podemos tener una diferencia en cuanto a que pagar impuestos a nadie nos gusta, pero los estados no pueden existir si no hay recaudación impositiva. Uno puede discutir si es bueno o malo, mejor o malo, pero obviamente estar en contra de los impuestos es como decir, bueno, desaparece el estado. Pero más allá de eso, nosotros lo hemos hablado y todas las obras sociales entendieron el problema, porque ellos mismos la padecen con sus mismos prestadores de salud, incluso los propios, pero también los que tienen por contrato, porque cuando una guardia, cuando una afiliada a una obra social no es atendida en un prestador que está tercerizado, que no tiene prestación propia por parte de la obra social, el reclamo queda de la obra social. Entonces, hay un acuerdo de todos de no hacer una... de hacer esta diferencia, que obedece a una situación muy particular. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Landry Cini. Sí, comparto la preocupación de ambos diputados por el tema impositivo sobre las horas extras de trabajadores de la salud que dañan al sistema, que complejizan la gestión de hospitales, de clínicas, etcétera, que ya viene de pandemia y demás. Pero quiero aclarar que los impuestos a las ganancias no deberían existir para el trabajo. Eso es un principio y una convicción y lo voy a plantear siempre, porque así debe ser. Y las ganancias solo provienen de la reproducción y la circulación del capital. Entonces, voy a disentir con Tetás, con el diputado Tetás, en el sentido de que él dice eliminemos todos los impuestos. Entonces, eso quiere decir eliminemos los recursos sobre los estados. Y eso quiere decir, según Adam Smith, volver a la sociedad de la naturaleza. Entonces, solo aclarar eso. Dijo desde el principio eliminemos los impuestos porque dañan la actividad económica. Eliminemos impuestos a las ganancias sobre el trabajo porque el salario no es trabajo. La ganancia existe desde que hay una reproducción de capital que se arriesga, se pone en giro en cualquier actividad que sea parte de la economía. Simplemente aclarar eso. Sí, diputado Germán Martínez. Sí, presidente, gracias. Solamente una observación puntual a lo que estamos debatiendo. Me parece que está fuera de discusión, al menos en este ámbito, la pertinencia y la justicia del proyecto que se plantea. Me parece que eso ha quedado totalmente claro. Inclusive, aún desde una mirada distinta, diputado preopinante Tetás, no ponía en discusión la cuestión específica de lo que estamos tratando. Me parece que después hay otras discusiones que valdría la pena que nosotros las analicemos. Hay que ver en qué marco. En primer lugar, estamos trabajando sobre el universo de aquellos que están en relación de dependencia. Y eso, me parece que es importante marcarlo, sabiendo que otras realidades que recién se dijeron acá, existen. En segundo lugar, estamos trabajando acotadamente, puntualmente, sobre trabajadores vinculados a la salud y no sobre otras actividades. Sabemos que probablemente este problema exista en otros lugares, puede ser. Pero me parece que nosotros en esto tenemos que ser un poquito prácticos. Si tenemos un proyecto que aborda un determinado tema específico, sobre un universo de trabajadores específico, y hay un consenso para eso, avanzamos. Y que eso no nos impida que podamos discutir otros temas con tranquilidad. Yo a veces lo que siento cuando pasan estas cosas es que cuando uno hace una propuesta de avance puntual, es como que te corren el arco y te plantean una cuestión más abierta, y cuando planteamos un tema de alcance general, te ponen un caso específico para que discutamos el árbol y no el bosque. Entonces, me parece que nosotros en eso tenemos un tema, es de justicia, vale la pena. Y después quiero también resaltar, porque nosotros lo vemos este tema en presupuesto, y siempre lo vemos medio como al final, ¿no? Pero hay una tarea importante que se está haciendo en la Comisión de Salud, y que se están discutiendo un montón de temas gruesos que tienen que ver con el funcionamiento de la salud pública en la Argentina, y creo que vale la pena que también nosotros, aunque lo agarremos en la Comisión de Presupuestos al final, sigamos incentivando este debate. Gracias, Presidente. Pido que, si se puede, que pasemos a la firma y avancemos. ¿Hay algún pedido de palabra más? Yo también quiero hacer una pequeña aclaración. Incluso a lo que dijo la Diputada Landry Zini. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiarle el nombre, Diputada, en mi opinión. Pero los altos ingresos tienen que tributar, porque es un tema que también el impuesto tiene un sentido solidario, no es solamente que deben pagar las actividades empresarias que generen rentabilidad, ganancias y demás. Yo creo que lo que hay que tener es buenos mínimos no imponibles, que se actualicen adecuadamente, y que los altos ingresos, aún de aquellos que trabajan en relación de dependencia, también tienen que solidariamente formar parte de quienes contribuyen con sus impuestos a resolver los problemas de los que tienen mayores necesidades. Por otro lado, les voy a recomendar que lean, ayer en el diario El País de España salieron dos notas, una sobre la Organización Mundial de Comercio y otra del economista jefe del Banco Central Europeo, ambos proponiendo suba de impuestos a los más ricos, a los que más tienen para aliviar a los sectores más necesitados, planteando que es imprescindible aumentar los impuestos para resolver los problemas que la crisis está generando sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. No estamos hablando de la Argentina, por eso cito Organización Mundial del Comercio y Banco Central Europeo. Tiene la palabra la diputada Figueroa Casas. Muchas gracias, señor Presidente. Primero, estamos hablando del que se mandó por mail ahora recién a último momento, porque mandaron un proyecto, yo quiero saber cuál estamos, en el que estaba en el expediente o mandaron una modificación que no sé si es esa la que estamos tratando, porque tienen unas diferencias. Tiene diferencias, pero hay un tema de redacción que se ajustó, que no cambiaba a nuestro juicio el concepto de lo que estábamos proponiendo. No se mandó hoy, sino ayer. Yo lo recibí hoy. Bueno, se mandó ayer, ayer. Gracias. No, porque hay una diferencia. Estamos tratando el último, así que... Por eso voy al último, por eso. En el último, lo que se dice es, se incorpora como segundo apartado el artículo 27, o sea, hay un artículo que ya estaba sobre guardias, antes se hablaba del artículo 20, ahora estamos en el artículo 27, y dice, se incorpora este apartado. El anterior hablaba del caso de salud pública en zonas desfavorables. Ahora lo que se agrega es, para todo el país, a partir de la quinta. Bien, hay algo acá que dice que cuando el profesional técnico auxiliar o personal operativo preste servicio de guardia en una zona sanitaria desfavorable, las primeras cuatro guardias médicas quedarán exentas en la medida que cumplimente lo dispuesto en el primer apartado de este artículo. Pensé que eran todas en el artículo, me parece que ahí quedó algo que no lo llego a comprender o a lo mejor no lo entiendo bien. En el primer apartado eran todas las guardias en zonas desfavorables y ahora ponen cuatro. Hay algo confuso, no sé si lo quieren que lo reveamos o... Más allá, después quería opinar, pero digo, esto es ir a lo técnico para ir ganando tiempo. No lo miramos, diputada, pero si es un tema de redacción, incluso si estamos de acuerdo lo ajustamos de acá al día que va al recinto, nos ponemos de acuerdo y... Sí, pero no es redacción, porque no es lo mismo sacarle cuatro guardias solamente a que sean todas las guardias que hacen. A ver, me permite un momentito. Diputado Romero. Gracias, presidente. No, cuando lo que decía la diputada me parece que ahí hay un problema de redacción que no tiene en cuenta el espíritu de lo que se pretende tratar en esta comisión. Porque dice, cuando vemos el artículo 27 que está hoy en la ley, la remuneración es percibida en concepto de guardia obligatoria, ya sean activas o pasivas, por los profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo del sistema de salud pública, cuando las prestaciones de servicios se realicen en centros públicos de salud ubicados en zonas sanitarias desfavorables, así declaradas por la Autoridad Sanitaria Nacional a propuesta de la Autoridad Sanitaria Provincial. Eso está exento. ¿Está claro? Cuando vamos a ver la incorporación de lo que estamos haciendo ahora, como está redactado hoy, se limita esa exención que hoy tenían por todo concepto, se la limita solamente a cuatro guardias en la zona desfavorable. Cuando dice, los profesionales técnicos y auxiliares y personal operativo preste servicio de guardia en zona sanitaria desfavorable, las primeras cuatro guardias médicas quedarán exentes a la medida que cumplimenten lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. Es decir, que primero tenía una exención amplia sin tener límite y ahora le estamos quitando esa exención al sistema, a todos los profesionales de salud en el área de zona desfavorable. Habría que sacarle zona desfavorable. Estamos eliminando exhibiciones para todos los profesionales de salud de la zona desfavorable. Es decir, lejos de conseguir un derecho, estamos dando un derecho a un sector y quitando otro. Es lo que interpretamos, por eso... A ver, cierre el micrófono. A ver, cierre el micrófono. Goyan. Se puede corregir la reacción para hacerlo más claro, pero es así. Quinta para adelante todos. Y los otros, como está dicho, quinta guardia para adelante todos. Las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas por los profesionales de salud, quinta para adelante todos. Y los otros, las primeras cuatro, porque después ya entran con el otro grupo en la que afecta a todos. Pero se puede aclarar la redacción, digamos. No, no, no. Perdón, 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 me dejan a mí. Si lo que piensan es que estamos quitando derecho, no es así. Mejoramos la redacción. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Para los profesionales que están en zonas desfavorables, no pagan las primeras cuatro. Y después, a partir de la quinta, tampoco, porque entran en la otra categoría. Pero bueno, si... Bien, pero... Bueno, si hay dudas, le definimos el párrafo, sí. Me permite, me permite. Sí. Está explicando el autor del proyecto que la idea es que para los zonas desfavorables no pagan ninguna. Y para el resto pagan a partir de la cuarta. Si está mal redactado y todos estamos de acuerdo que ese es el criterio, ajustamos la redacción a ese criterio que estamos compartiendo y no hay ningún problema. Si lo que tenemos que poner de acuerdo es el criterio, no le vamos a errar en la redacción. Si está mal redactado, lo cambiamos ahora mientras vemos el resto de los puntos y demás, y al final de la reunión que vamos a tener, dos reuniones, le damos lectura a un texto definitivo consensuado y listo, les propongo eso para resolver el problema. Porque en el concepto estamos de acuerdo, aparentemente. Más allá de la observación suya. Estoy viendo... Perdón, estoy hablando de esta observación. Estoy viendo el texto original de este proyecto, creo que estaba más claro. Porque decía, las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias ya sean activas o pasivas, ya sean activas o pasivas, ya sean activas o pasivas por los profesionales técnicos, auxiliares y personales operativos en los sistemas de salud pública, cuando la prestación de servicios se realiza en un centro público de salud ubicado en zona sanitaria desfavorable. Ahí está. Y el otro, decía, todos, claro. Y el otro, de la anterior, las remuneraciones percibidas en concepto de guardias obligatorias ya sean activas o pasivas por profesionales técnicos, auxiliares y personal operativo en los sistemas de salud pública, siendo la prestación del servicio realizado en centros públicos, que excedan el número de cuatro. Es decir, la quinta en adelante. Este texto estaba mucho más claro. No sé por qué, digamos, este último que mandaron hoy, este texto era el que estaba más claro, esto mandaron hoy a la mañana, este era el texto que estaba ayer. Digo, bueno, hagamos una cosa, no, no, hagamos una cosa, lo revemos y ponemos el texto original. Sí, sí, ya, me voy a cortarle la palabra. Perdón, diputado Romero, usted estaría coincidiendo con esto que acaba de decir el diputado Goyán, ¿por qué no? Con el criterio, con el criterio. Primero, hoy tenemos una ley. Disculpe. Muy bien, explique usted. Digamos, me pidió una interrupción, después le sigue preguntando al diputado Romero cuando está repitiendo lo que presenté yo, ya lo que planteé yo, digamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué él tiene que explicar lo que yo digo? ¿Me puede preguntar a mí? Es machismo. Muchas gracias. ¿Puedo continuar o quiere que terminemos con esta parte? ¿Termino de hablar yo con lo que quería decir o terminamos de ver como si quieren? Seguimos explicando. Haga su intervención, diputada. Muchas gracias. Más allá de esto, que vamos a charlarlo, a ver cómo sigue, lo que quería plantear es que estamos solucionando un problema puntual, este problema también lo tienen lo que no es salud pública. Quisieron arreglar eso también, pero me parece que tampoco quedó claro. Quiero saber si el espíritu también incluye la salud privada o es solo para la salud pública. Esa es una pregunta para entender el espíritu, para ver cómo lo redactamos para que pueda ser mejor. Por otro lado, hay muchos, está pasando muchísimo lo que ya adelantó el diputado Martín Tetás, de gente que no quiere hacer. En la ley de ganancias hay dos veces se habla de horas extras, pero se habla, por ejemplo, de horas extras los fines de semana. Y está muy confuso también en la ley cómo se maneja eso. Entonces, si son horas extras que se hacen durante el día, el fin de semana o en el feriado, no quedan fuera. Entonces, se está tratando distinto un caso que el otro. Yo creo que podríamos aprovechar, ya que estamos trabajando esto, para mejorar el tema de las horas extras. Y así no perjudicaríamos a todos los trabajadores, no solo a los de la salud, a todos los que les está pasando este tema de no querer hacer horas extras, porque se les saca, digamos, la diferencia esta. Que, como dice Martín, nunca es más del 35, pero pasa que, como se hace mensual, les impacta en un mes y no ven que al final no va a ser más del 35, pero el golpe es fuerte. Y también quería aprovechar para plantear que muchos trabajadores, no solo por horas extras, sino por aumentos paritarias, están empezando a pagar mucho más de impuesto a las ganancias. Y nosotros tenemos una actualización que ya está prevista en la ley, pero que impacta una vez al año. Entonces, hay mucha gente que en este momento está teniendo unas retenciones altísimas también en sus sueldos, solo por reconocimiento de la paritaria por la inflación. Entonces, quería también plantear, ya que estamos trabajando esto, si no podemos mirar un poco, si no podríamos hacer una actualización, anticipar la actualización, para que no les pase lo que les está pasando, que realmente, de todas las actividades, solo por el mero hecho de la paritaria, no porque estén ganando más, no porque hayan tomado otro trabajo, sino solamente por adaptarse a la inflación, ganancias les está impactando muchísimo más, y me parece que es injusto para todos los trabajadores. Y lo último que quería agregar, que esto también, del monotributo que planteaba Martín, hace que mucha gente no quiera trabajar por esta injusticia que se produce, quería ratificar lo que él estaba diciendo, cuando uno pasa del monotributo a ganancias. Eso implica que en la salud esté pasando también esto, y no lo estamos contemplando, por eso quería apoyar el planteo del diputado Tetas, de analizar un poquito más, sobre todo el caso de los monotributistas, que hay muchísimos monotributistas en el tema de salud. Muchas gracias. Gracias, diputada. ¿Puedo hacer una aclaración? Yo acá. No, espere un poquito. Tiene la palabra el diputado Palazzo. Sí, muchas gracias. Dos cuestiones. La primera, me parece que hay un proyecto para tratar, que está vinculado estrictamente al tema de la salud, y creo que podemos avanzar con ello para no instalar un nuevo tema dentro del proyecto que ya está presentado, como es el tema del monotributo que planteó el diputado Tetas. Yo creo que son pasos que podemos ir dando para ir mejorando y corrigiendo la situación, que no solo tiene una connotación de reconocimiento a los profesionales de la salud por todo lo que han hecho en este tiempo de pandemia y todo lo que hacen habitualmente, sino también porque sirve para ir disminuyendo la cantidad de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. Miren, en este Parlamento se sancionó hace poco tiempo una ley que modificó el criterio del impuesto a las ganancias, que coincido con mi colega de bloque, no debería ser impuesto a las ganancias porque el trabajo no es ganancias, pero sirvió para disminuir la cantidad de trabajadores. Yo celebro que hoy estemos hablando, y particularmente celebro que el bloque de Juntos por el Cambio esté hablando de lo perjudicial que es el impuesto a las ganancias para los trabajadores, porque quiero recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri, más de un millón de trabajadores pagó más ganancias que antes. Entonces está bueno que ahora instalemos el debate de la preocupación por los trabajadores que pagan ganancias. Así que quiero decirle también que, como diputado del Frente de Todos, voy a presentar un proyecto junto con otros colegas más, vinculado al tema de modificar los criterios del impuesto a las ganancias, atendiendo un criterio que recién dijo el Presidente de la Comisión, que es imprescindible modificar los criterios de lo que significa el mínimo no imponible. No puede ser que estén exentos de determinado monto para arriba, pero el mínimo no imponible esté casi en la mitad. Entonces creo que esto ayudaría a corregir a que menos trabajadores sigan pagando ganancias. Y por último, sí hay que tratar el tema de monotributo. Hay distintos proyectos, no sólo el proyecto del diputado Tetás, yo creo que hay que tratarlo al tema del monotributo. Y hay que, en ese proyecto de monotributo, hay que establecer con claridad una cosa, que no sea utilizado para fraude laboral como se utiliza muchas veces en monotributo. El diputado, además de economista, trabaja en un medio de comunicación, no ha trabajado parte de su profesión en medio de comunicación, y sabe que muchas veces está sentado al lado suyo un trabajador que hace una factura, o está sentado un fotógrafo cuando saca una foto que es fotógrafo freelance de un medio. Y sin embargo, en el más absoluto silencio, la corporación mediática desconoce que existe la utilización del monotributo como fraude. Hay que tratarlo, como dice el diputado, pero incluir claramente que no sea utilizado como una herramienta de fraude laboral. Y también sería bueno que en lugar de pagar tanta hora extra, los empresarios tomen más trabajadores, así bajamos la tasa de desempleo y no discutimos que por la hora extra tengan que pagar más impuestos a las ganancias. Nada más, Presidente. Gracias. Diputado Goyán, la aclaración que usted quería formular. No, solamente mencionar que está expuesto salud pública y salud privada, pero la salud es siempre pública, es de gestión pública o de gestión privada. Así que está, está, obviamente que es para todos. Gracias por la aclaración. Tiene la palabra el diputado Sartori. Gracias. Buen día, Presidente. Yo creo que lo que debemos celebrar hoy en esta comisión y en esta Cámara es que estamos avanzando con una problemática que es común a muchos trabajadores argentinos. Entonces voy a coincidir con el diputado Martínez, que lo que tenemos que hacer hoy aquí es celebrar que ante una problemática real y una cuestión tan sensible como es la salud de todos y cada uno de nosotros, vamos a solucionar un problema que hoy no se puede mirar para el costado. No hay médicos si no hacemos esta corrección en el impuesto a la ganancia. Coincido que no es simpático grabar con impuestos y menos al salario. Pero bueno, tenemos que empezar a dar los pasos y creo que no es el momento de empezar a discutir, disentir y pelearnos entre nosotros cuando tenemos una oportunidad de avanzar. Después puntualmente, Presidente, si tenemos otro caso que amerita abordarlo, serán todos los casos importantes. Con esto no quiero decir que desconozco que nos sean todos importantes, avanzamos. Pero me parece una buena oportunidad para avanzar y no para discutir. Nada más, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Tetás. Gracias. Una pregunta muy simple. ¿Cuántas guardias se hacen por año? ¿Cuántas de esas guardias que se hacen por año se hacen por personas en relación de dependencia que pagan ganancias y cuántas por monotributistas? Ese dato te lo doy después. No, porque no sirve a los efectos de la ley lo que me está preguntando. Diputado, disculpe, está mal el método, está mal que él le pregunte a usted y está mal que usted le conteste a él. Porque es así, usted hace una pregunta y se dirige a la Presidencia. Y la Presidencia da la palabra cuando corresponde a quien tiene que contestar. Si no, se desordena totalmente la reunión. Discúlpenme los dos. Diga, Diputado Tetás. Señor Presidente, entonces, le puede preguntar, porque el autor del proyecto se supone que tiene una idea del impacto que va a tener su proyecto. Para tener esa idea y haber escrito el proyecto, tiene que saber cuánta gente hace guardia en relación de dependencia. No puede ser que no sepa cuántas guardias se hacen en relación de dependencia y cuántas monotributos. Si todavía no sabe eso, entonces le falta trabajar el proyecto. Con todo respeto, se lo digo, señor Presidente, si usted le puede transmitir, por favor. Yo le pediría que se guarde la ironía, que no le hace gracia a nadie. Está haciendo una de más. No le hace gracia a nadie. Perdón, perdón. Está haciendo una de más, Ortega. Perdón. No importa. No puede con el ánimo del sede de televisión. Es una cosa que no supera. Pérez Goyán, Pérez Goyán. Pérez Goyán. Y luego le doy a usted para que haga la aclaración. Noto algunos colegas que están queriendo empiojar la cosa. Solamente digo esto. Hay varios temas en el temario. Nosotros ya vamos a avanzar con la firma de este dictamen. Los que han tenido que ver con el intercambio de los textos que han permitido llegar al texto del dictamen. Yo le pido, Presidente, que usted, a través de Secretaría de la Comisión, se encuentren aquí al costado, terminen de pulir la redacción del despacho. Nosotros avanzamos con el tema, pero el tema para el frente de todo está dictaminado. Perfecto. Diputado Goyán, ¿quiere hacer una aclaración? No, solo decir, aclarar al diputado preopinante que esta ley lo que intenta es dar respuesta a una situación que ocurre fácticamente, independientemente de qué cantidad haya, porque el impacto sobre el presupuesto prácticamente es nulo, porque ya no se hacen esas guardias. Entonces, nosotros no, hoy por el sistema CISA hay mucha imprecisión. Yo tiré los datos acá, mencioné los datos de cuántos centros con internación hay. Hay que calcular que de esos centros con internación hay un promedio de 5 o 6 servicios de guardia en cada uno de esos centros de internación. Con lo cual estaríamos hablando de unos 20, 22 mil centros de servicios de guardia de distinto tipo. Ahora, todos estos números no sirven a la hora de tomar a la decisión, porque independientemente de que nosotros no tomemos ninguna decisión, el presupuesto no se afecta, pero impacta en que las guardias no se cumplen. El problema es una carencia real de las guardias que hoy se cumplen fácticamente. Entonces, el problema no está en qué cantidad de guardias hay, en qué cantidad de médicos hay, porque incluso, yo lo mencioné, es un número muy variable. ¿Por qué? Porque depende de varias variables entre ellas. Por ejemplo, en qué momento se modifica el mínimo no imponible, y ahí hay una faltante menor durante un periodo, porque se toman más guardias, que luego caen, y de otra serie de variables que no están contempladas en números que uno pueda tomar del SISA con precisión. Pero vuelvo a insistir, no es una cuestión de determinar ese número, porque el problema ya existe independientemente de ese número. No, no dialogue, diputado. No dialogue. Tiene la palabra la diputada Tabela. Bueno, muchísimas gracias, señor Presidente. Quiero solicitar una interrupción a la diputada Tabela. Demo, se la damos. Usted le va a dar la interrupción, diputada. Muy bien. Adelante. Es fundamental determinar cuántas guardias se hacen con relación de dependencia y cuántas de monotributo, porque usted el problema que quiere resolver de fondo, que usted quiere que se hagan X guardias más. El problema, definamos el problema, el problema es que faltan N cantidad de guardias. El problema tiene que tener un número. Faltan, en el sistema, usted dirá, mil, dos mil, cinco mil, diez mil guardias. Falta una cantidad de guardias. Entonces, nosotros necesitamos saber cuánto aporta a ese problema de X cantidad de guardias que faltan, cuánto aporta resolver el problema de ganancias, y cuánto aporta resolver el problema del monotributo. Le estoy trayendo una propuesta a la mesa que va a sumar muchas más guardias de las que tiene usted, y que también va en la misma línea que tiene usted, que tampoco va a tener un costo fiscal, que tampoco... Al contrario. Porque hay un montón de monotributistas que sin lugar a dudas estarían dispuestos a hacer más guardias. Y estoy, por supuesto, me gustaría saber el número, pero estoy seguro por la información que recibo de distintos sectores, que son más los monotributistas que hacen guardias que los que están en relación de dependencia. Entonces, estaría bueno saber el número. Bueno, acá hay gente que con certeza dice que no atrás, capaz que los podemos invitar y tienen el número. Pero sería interesante saber por qué hay tanta intención en no aportar una solución como la que estamos proponiendo que es más amplia. Gracias, Tabela. Bien. Tomo... No. Diputada. Ahora continúo. Primero, tres cosas muy concretas, señor Presidente. Aclaremos qué dictamen va a circular tal como lo pidió el diputado Martínez. Vamos a hacer un cuarto intermedio, no cuarto intermedio. Vamos a seguir tratando los temas. Vamos a invitar a los interesados en ajustar la redacción a que se reúnan allí, se pongan de acuerdo en un texto, lo vuelvan a traer y antes de finalizar la reunión leemos el texto acordado. Muchísimas gracias, Presidente. Sigo. El planteo que se está haciendo desde Juntos por el Cambio, desde el interbloque Juntos por el Cambio, no es un planteo presupuestario. Esto se lo digo para el doctor Goyán. Es un planteo de cantidad. La mayoría de los jóvenes profesionales de la salud, médicos, técnicos, auxiliares, comienzan sus carreras en los hospitales como monotributistas. Esto ocurre en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, ocurre en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y creo no equivocarme en decirles que ocurre en el resto del país. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es cómo, además de resolver el tema de ganancias, con el cual coincidimos, cómo podemos incorporar a estos monotributistas en este tipo de beneficio, lo cual nos permitiría contar con muchas más horas profesionales, de médicos, técnicos y auxiliares disponibles para esta situación. Este es el planteo para redondeárselo. Primero, no es chicana, no es un problema de presupuesto, es sumar a la solución a un sector que creemos que es altamente vulnerable como son los monotributistas. Y como tercer, quizás el sector más vulnerable de la economía formal. Y como tercer punto, yo quiero decirle al diputado, bueno, que se retiró, al diputado Palazzo, o que andaba por acá, bueno, no lo veo ahí, no lo veo ahí, no lo dije mal tampoco, señor Presidente, usted sabe que yo no hablo de esa forma. Que uno de los principales actores en el fraude laboral es el Estado en todos sus niveles. Entonces, cuando hablamos de esto, nos sentamos y lo charlamos entre todos con mucha calma y con ánimo de construir. Muchísimas gracias, señor Presidente. Por favor, por favor. Hay un tema que también hay que tener en cuenta en el tema del dictamen. Por la ley de contrato de trabajo, ningún trabajador puede tener más de 200 horas anuales de horas extras. Por lo tanto, esa guardia, de la cantidad de guardia que se pone, hay que ver de cuántas horas están, porque si no estaría excediendo el tema. No, estamos modificando la ley de contrato de trabajo. Digo, bueno, simplemente eso. No puede ser más de 200 horas según la ley de contrato de trabajo. Tengamos en cuenta que estamos hablando, yo digo, con ánimo de acordar, estamos hablando de servicios de salud. Los servicios de salud tienen una elasticidad que tiene que ver también con la situación sanitaria. Es imposible hacer previsiones de cantidad de guardias que pueden hacer falta, porque, bueno, venimos de una situación gravísima que hemos vivido y pueden repetirse o puede haber cualquier tipo de situación epidémica, además, que obligue a tener que reforzar los servicios. Acá lo que estamos haciendo es simplemente habilitando para que, en una situación que tenemos, que se nos presenta, que viene con un reclamo de que no se logra que el personal acepte hacer esas guardias, porque la manera en que se calcula hace que trabajen virtualmente gratis, estamos incluyendo este cambio. Este cambio no limita que hagamos ningún otro análisis, que ampliemos, que analicemos el tema de los monotributistas, y si tenemos un acuerdo para avanzar, avanzaremos, pero no es necesario o no es un impedimento para que hoy estemos aprobando esto, que facilita el funcionamiento del sistema de salud, que no está pensado desde el punto de vista impositivo, sino que está pensado desde el punto de vista de las necesidades que el sistema de salud tiene para poder prestar eficazmente el servicio que tiene que prestar. Lo que está afectado en este momento no es la recaudación impositiva, lo que está afectado actualmente es la posibilidad de prestar un servicio porque esos trabajadores no están dispuestos a hacerlo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una solución. Esa solución se podrá ampliar, se podrá incluir otras cuestiones, este Parlamento sigue funcionando de manera permanente y una cosa no contradice la otra. Y no discutir ahora cuántos monotributistas o cuántos trabajadores en relación de dependencia, porque lo que estamos haciendo es habilitar un recurso para que el sistema de salud pueda contar con las guardias que necesita para poder atender a la gente que necesita ser atendida. Ese es el enfoque de este planteo. Les pediría que paremos aquí y que vayamos a ver si podemos acordar esa redacción. Sí, cómo no. No podemos escribirlo al artículo de manera de incluir también a los monotributistas, encontrar la fórmula que sea, por ejemplo, de la cuarta guardia en adelante, no se considera los efectos tributarios ni para los monotributistas ni para ganancias. No está analizado. Vamos a incluir en un próximo tratamiento el tema del monotributo y ahí lo veremos eso en particular. Resolvamos ahora lo que tenemos planteado. Resolvamos ahora lo que estamos planteando. ¿Usted quiere decir algo? No. Bien. Listo. Entonces, les propongo a Goyán, con Romero y alguien más que el que se quiera sumar, que se corran allí a la Secretaría y que traten de ajustar esa redacción. Nosotros avanzamos con el resto de los temas y tratamos de, al final, leer un texto consensuado. ¿De acuerdo? Corresponde, entonces, considerar el segundo tema del... ¿Quiénes van a ir? Figueroa Casas, ¿usted quiere participar en...? Ahora... Ah, bueno, bueno. Ahí va el diputado Goyán. ¿Por qué no se suman y ayudan a consensuar el texto? Ah, bueno, perfecto, perfecto. Diputado, usted se va a sumar. Muy bien. Romero, usted se va a sumar. ¿Usted se va a sumar, diputado? Neri, usted se va a sumar. Listo, vayan y... Estamos considerando hacer un dictamen de minoría en virtud de que no hay colaboración para avanzar en un consenso. En consideración, entonces, el proyecto de ley por el cual se transfiere a título gratuito diversos inmuebles propiedad del Estado Nacional a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Esto viene de legislación general, sin modificaciones, el proyecto tal cual como fue enviado. Entiendo que tampoco tuvo observaciones. Si ustedes quieren, lo leo, pero fracción de terreno comprendida entre la avenida Gendarmería Nacional y las calles Chacabuco, gendarme Miguel Ángel Román, presidente Ramón Castillo y Laguna del Desierto, de la localidad de Río Turbio, departamento Hueraic, provincia de Santa Cruz, compuesto por las siguientes manzanas. Hay una serie de números y catastros. Ve el lote 85 con una superficie de 1.113 hectáreas, 99, 87 metros cuadrados, en la localidad de Río Turbio, departamento de Hueraic, provincia de Santa Cruz. Se establece un plazo de 10 años para el cumplimiento del cargo dispuesto por artículo 2º de la presente, vencido el cual, sin que mediar observancia, procederá a la retrocesión del dominio y la transferencia a pleno derecho, la totalidad de los gastos que demanda el cumplimiento de la presente y será de exclusivo cargo de la beneficiaria. El Poder Ejecutivo, entre los 180 días de sancionada la presente ley, adoptará las medidas pertinentes al efecto de concluir los trámites necesarios para el otorcamiento de la respectiva escritura traslativa de dominio en el documento en el que se instrumente debe constar explícitamente el cargo establecido en el artículo 2º de esta ley. Si hay observaciones y si no, directamente pasa a la firma el dictamen, si no tenemos observaciones. No tengo ningún pedido de palabra, por lo tanto, sin observaciones. El siguiente es declarar Monumento Histórico Nacional de Reserva Natural del Destino de la Provincia de Buenos Aires. Viene con dictamen de cultura, también con alguna modificación. Es un proyecto del diputado Fayole. Dice, artículo 1º, declara ser Monumento Histórico Nacional la Reserva Natural del Destino de la Provincia de Buenos Aires, cito en la Ruta Provincial 11, kilómetro 67, de la localidad de Magdalena. Artículo 2º, la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares de Bienen Históricos adoptará los recaudos necesarios para preservar la integridad y preservación del mencionado sitio objeto de la presente ley, conforme a lo establecido en la ley número 12.665. Y luego están todos los fundamentos. Si hay alguna observación, de lo contrario, no hay pedido de palabra, también consideramos que pasa la firma. Y viene entonces el proyecto que viene en revisión, por el cual se acepta la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuado por la provincia de Tucumán al Estado Nacional para integrar el Parque Nacional a Conquija. Viene de legislación general, sin modificaciones. Dice el proyecto, acéptase la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Tucumán al Estado Nacional, mediante el artículo 1º, la ley de la provincia de Tucumán, número 9.309, modificatoria a ley 8.980, sobre los 9 inmuebles cuyos padrones catastrales se detallan en el anexo 1, que forma parte integrante de la presente ley. Incorpóranse al Parque Nacional a Conquija, creado por el artículo 2º, apartado 1º de la ley 27.451, los 9 inmuebles aceptados por el artículo 1º de la presente, los que integrarán el mismo conforme a lo establecido en la ley desde su creación. Establecese que los inmuebles incorporados por el artículo 2º quedarán sujetos a las prescripciones de la ley 26.610 y concordantes en los términos de lo establecido en el artículo 3º de la ley 27.451, los inmuebles incorporados por la presente se detallan en el anexo 1, que harán sujetos a las prescripciones del artículo 4º de la ley 27.451, y viene un detalle catastral denominado Estancia Arroyo Las Mora, denominado Escaba de Arriba, denominado Estancia Chavarría, denominado Las Chacras, denominado Potrero Las Cabreras, denominado El Divisadero, denominado Estancia Los Alizos, denominado Pintos, son el conjunto de los inmuebles que alcanzaría esta ley. Si hay algún pedido de palabra, aclaración. Si no, sí señor, tiene usted la palabra. Un poquito de silencio, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Solamente para hacer alusión a este proyecto. Bueno, el Parque Nacional Aconquija, como bien lo acaba de mencionar usted... ¿Le puedo pedir un poquito de silencio? Está hablando, señor Diputado. Es que este parque ya está funcionando hace mucho tiempo y tiene una gran extensión en la provincia de Tucumán, que está comprendido entre varios departamentos que es sobre el Pedemonte Tucumano, que va de los departamentos Tafí del Valle, el departamento Monteros, el departamento Chicligasta, el departamento Río Chico, el departamento Alberti. Y bueno, este parque anteriormente había una pequeña porción que era el Parque Nacional de los Aliso y con todas las incorporaciones que se dieron en el año 2018, pasó a ser el Parque Nacional Aconquija. Lo que se está haciendo aquí en este momento es agregando nuevas propiedades que son todas del departamento Alberti. Y bueno, sigue con la misma temática con lo que era el Parque Aconquija, que lo que se está haciendo es agrandándolo, ampliándolo, a donde se va a proteger y se está protegiendo más de 900 especies, tanto como flora y fauna. Así que estamos de acuerdo con esta ampliación. Muchas gracias, señor Presidente. Muy bien, gracias, Diputado. Bien, aquí estaría terminado el temario, vamos a esperar que retorne la comisión redactora del texto final que pondríamos a consideración. Así que hacemos en el lugar una breve pausa, que ni lo vamos a llamar cuarto intermedio. Nos quedamos ahí porque inmediatamente estamos comenzando la otra reunión, Leito. A las 12 tenemos la conjunta con Asuntos Constitucionales. A las 12 tenemos la conjunta con Asuntos Constitucionales. Bien, según me... ¿Cómo? No, no importa, hermano. ¿Qué dice? No, que quiere salir por YouTube, no importa. Ah. A ver, según me informan, hay un acuerdo sobre lo que diría el texto final, lo que diría el texto final, por lo tanto voy a proponer que avancemos, porque tenemos la otra reunión y estamos en horario. El director de la comisión va a irse hasta su despacho, nos va a traer una propuesta de texto. Al final de la próxima reunión le damos lectura, así no perdemos tiempo. Y si hay un dictamen de minoría, tienen 24 horas para presentarlo. Perfecto, también, ningún problema, ningún problema. El dictamen tiene número ya para ser tratado. De cualquier manera, también es sabido que si de acá, que lo tratemos en el recinto, tenemos que ajustar alguna cosa, el recinto también es un ámbito donde se puede mejorar y corregir cualquier falla que tenga la redacción y que ayude a la generación de consenso. Dicho esto, entonces damos por finalizada la reunión de la comisión de presupuesto y pasamos al plenario.